China advirtió hoy a Estados Unidos de que los posibles acuerdos comerciales que logren ambas naciones en las rondas de consultas que están realizando, no entrarán en vigor, si hay nuevas sanciones por parte del país norteamericano. ¿Qué es el gobierno de China? En Estados Unidos introduce sanciones comerciales, incluida la imposición de aranceles adicionales a los productos chinos. Todos los acuerdos económicos y comerciales alcanzados por ambas partes no entrarán en vigor, apuntó el Ejecutivo. Así, los logros que se puedan alcanzar deben, basarse en la premisa, de que las dos partes no quieren librar una guerra comercial, agrega el texto en el que se realizó. Sin embargo, una valoración positiva sobre el encuentro encabezado por el secretario de Comercio de Estados Unidos, Will Burroughs, y el viceprimer ministro Liwe. Ambos países lograron un progreso positivo y concreto, en las negociaciones económicas y las dos partes han tenido, una buena comunicación, en varias áreas como la agricultura y la energía, apunta a un comunicado en el que no se precisan los detalles sobre los posibles acuerdos alcanzados. Donald Trump, foto, afudez de la parte estadounidense todavía no se ha dado una versión oficial de las conclusiones de la cita, aunque en conversaciones con la prensa Ross declaró que las discusiones entre las dos economías más grandes del mundo habían sido, amistosas y Francas, China y Estados Unidos iniciaron ayer esta nueva ronda de negociaciones diplomáticas para tratar de acercar posturas en materia arancelaria y comercial y frenar así una posible guerra comercial entre ambos países, en un momento en que las tensiones han vuelto a aparecer.